¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Es muy largo el intro! Muy buenas gente del canal de TickleGD, hoy les traemos un tremendo anuncio veloz. Damas y caballos marmíferos, les presentamos las secciones TickleMation y Ticklips y GD Tickle. Anteriormente mencioné que TickleMation sería la sección donde Tickle les mostrará todas sus animaciones oficiales. Ahora bien, estas secciones están divididas porque Tickle se tratará de pequeños clips animados de unos segundos y TickleMation se tratará de animaciones oficiales de más de un minuto de duración con tramas y completas. Así que chicos, no pueden perderse ninguna sola, a partir de ahora Tickle les mostrará esas animaciones las cuales si a ti te gustaría aparecer en una de ellas a futuro, no te olvides de suscribirte y activar la campanita y asegurarle a Tickle que lo estás, y activar el campanita. ¡Se te salió la majoba! Por cierto chicos, hablando de avecillas ya sabrán que en Twitter de Tickle dio aviso de que reinició sus stats. Así es chicos, Tickle avisó que reinició sus stats, porque como explicó ahí a detalle y él y un su amigo que eran vecinos terminaron hackeando más de 20 mil estrellas y Tickle desde el fondo de su corazón les pide disculpas por este enorme acto de irresponsabilidad. Pero Tickle se los va a recompensar. Así es amigos, Tickle ha planeado la siguiente dinámica. Se tratará de que ahora que Tickle empezará desde cero sus stats, cada vez que él consiga mil estrellas, él subirá un nivel sobre uno de sus amigos furry. Como lo escucharon chicos, si quieren aparecer en uno de esos videos, asegúrense de suscribirse a este canal para que aparezcan en uno de esos niveles furries. Y no se atrevan a juzgar a Tickle, él es todo un Star Grinder. Hablando de lo mismo, familia, Tickle se ha creado un canal de gaming llamado Tickle Estrellitas Voladoras. Sí, ese es el nombre oficial. En ese canal documentará cómo se pasan varios niveles legalmente. Y también sería donde podrían darse cuenta cuando llegue a las mil estrellas. Así es amigos, este anuncio es de que Tickle tiene muchas animaciones 2D y de Geometry Dash también por mostrarles. Y si quieren ser parte de ellos, asegúrense de suscribirse al canal y acompañarnos en las siguientes furradas. Eso sería todo gente, ahora los veremos en las futuras animaciones de Tickle. Hasta luego, cerote.